qué tal bienvenidos al canal el día de hoy vamos para tenango del aire vamos a conocer un poquito de tenango síguenos ah Gracias por ver el video. 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 Está haciendo muchísimo viento, de hecho ahí en el campo militar, un helicóptero, ahí se ve, con el viento se mueve. Se mueve con el viento. Continuamos el viaje. Ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen los tlacoyos? Los tlacoyos se agarra la masita, se aplasta un poco y adentro de, hacen un huellito en la masita y le ponen ya sea de queso, de haba o de frijol. Lo hacen como... ...que tal. Estamos en el centro de Tenango. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues estamos abajo del reloj del municipio. Bueno, es el reloj público. El Nago del Aire se encuentra en el sureste de la Ciudad de México, es un pueblo muy tranquilo, tiene aproximadamente entre 10 y 11 mil habitantes, les recomiendo que vengan los sábados que no hay mucha gente porque los domingos están muy visitados. ¿Cómo pueden llegar a Tenango de la Ciudad? De la Ciudad de México tienen que ir dirección a Chalco, pasan la caseta, Puebla, dirección a Meca, se desvían por donde está la entrada del Cedral, a la altura de la unidad Los Sálamos, a la derecha y de ahí toda la carretera libre llega hasta Tenango del Aire. Es un pueblo para visitar en fin de semana, después venir a comer y a disfrutar un poco. Hay una zona arqueológica que espero visitar pronto y espero encontrar porque no es muy conocida. Ya estuve preguntando y más o menos me dijeron por dónde y cómo llegar. Pues más adelante yo creo que voy a ir a esa zona, no es una zona turística, de hecho el gobierno no la protege, me parece que no está protegida por eso nadie la conoce, solamente algunos habitantes de aquí de Tenango la conocen. Pues bueno, hasta aquí con el video del día de hoy. Voy a dejar otras escenas y unas fotos de Tenango. Es un video muy cortito, espero les haya gustado. Si te gustó el video pues dale like, ayúdame suscribiéndote, vamos a tener más videos de motos, más salidas y demás. Ahorita por cuestiones de la pandemia pues sí se complicó. Pues bueno y síguenos, hasta la próxima. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno espero les haya gustado el video de Tenango Centro. Fue una pequeña visita a un pequeño video. Si les gusto denle like, suscríbanse, me ayudan mucho. la verdad motiva mucho que se suscriban para que el canal crezca, saludos a algunos suscriptores que tengo de España y bueno, entonces suscríbanse y saludos a todos, hasta la próxima, no olviden darle a la campanita. Gracias por ver el video. Gracias.